Algo de Navidad nos solicitaron por acá, por supuesto vamos a cantar. Desde ya queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año venidero. Vamos a seguir gozando, gozando, gozando. Apetitando a la familia especial, hermano. Saludos. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor, en esta mi noche buena porque ha llegado, niño Dios. Quiero cantar con alegría, quiero cantar con devoción, para que reine la calma porque ha llegado el Redentor. Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Y desde San Domingo de Guzmán, saca pulas y hasta aquí en la boca costa, eso. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Quiero cantaré con el alma, quiero cantaré con amor, en esta mi noche buena porque ha llegado, niño Dios. En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios. Quiero cantaré con alegría, quiero cantaré con alegría, quiero cantar con devoción, para que reine la calma porque ha llegado el Redentor. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Es Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. ¡Quieta la pieza de los cristianos! Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Y ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Y cuando le regalan fuertes palmas al Todopoderoso en esta noche Que Dios nos permite estar reunidos acá Saludamos a nuestro hermano Gaspar Que el Señor lo bendiga por supuesto Gracias también a toda su familia A todos los hermanos que están radicados en la Unión Americana También que el Señor lo bendiga Y le siga dando fuerzas para poder seguir trabajando Y un día si Dios así lo quieren Y así lo desean poder regresar A nuestra bella Guatemala Así que vamos a seguir cantando por supuesto Esto algo muy bonito Muy especial así que vamos a seguir cantando Para Red de Reyes Y con esto le deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo familia Y que la pasen bonito Eso Con los sinceros deseos De la unción de Cristo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Que seas feliz en tu casa, hermano, y que haya paz en tu corazón. Que seas feliz en tu casa, hermano, ya llegó la Navidad. Que seas feliz en tu casa, hermano, y que haya paz en tu corazón. Que seas feliz en tu casa, hermano, ya llegó la Navidad. Y para todos los hermanos que están en tierra extranjera, que el Señor lo bendiga. Por supuesto, a seguir luchando en la hora del Señor. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad Que ya es feliz en tu casa hermano Y cae a paz en tu corazón Que ya es feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Que ya es feliz en tu casa hermano Y cae a paz en tu corazón Que ya es feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Y desde allá les deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que en esta Navidad nazca Jesús sacramentado a cada corazón Saca la familia Te esperamos Señor Jesús Te esperamos tu amor Les regalamos fuertes palmas al Todo Poderoso En esta noche alegre Súper especial En la que Dios nos permite a la Navidad